Amigos de la prensa y pueblo en general, acabamos de salir de una reunión con el jefe de gabinete de la OEA, el señor Gonzalo Conque, donde un grupo de ciudadanos, también con la presencia del primer vicepresidente del Comité por Santa Cruz, le hemos solicitado a través del jefe de gabinete de la OEA, al secretario Luis Almagro, que solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie de manera oportuna con relación a la interpretación del artículo 23 del pacto de San José. Hemos sido muy bien recibidos, hemos tenido una reunión de aproximadamente una hora donde le hemos podido entregar las cartas y la solicitud de este pedido, de este clamor que estamos haciendo los bolivianos para poder conseguir el respeto a la constitución.